La victoria es la victoria de la familia, es la victoria de tu casa, que es tu hogar, donde nacen y crecen los tuyos. Es la victoria de tu trabajo, que hace que sientas que no vas a perder lo que tenés y vas a ganar lo que te falta. Por eso, vayamos por una casa más grande, por un trabajo aún mejor, por un mañana mejor. Vayamos porque ganen tus sueños y esa será la victoria.